A través de un comunicado, el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, José Antonio Bermúdez Cabrales, informó a la comunidad del Puerto Petrolero detalles en cuanto al fallecimiento del paciente Carlos Alberto de los Reyes por muerte natural dentro de sus instalaciones el pasado 29 de abril del presente año. En el comunicado queda establecido que su cuerpo fue entregado de acuerdo a los protocolos establecidos a sus familiares y fue recibido por el señor Salvador de los Reyes, cuya firma está consignada en los registros del hospital. El Hospital Regional del Magdalena Medio implementa protocolos de bioseguridad según lo establecido por el Gobierno Nacional para pacientes que fallecen en zona COVID.